bueno pues muy buenas mundo día más sigo aquí en sevilla desde el centro comercial nervión plaza 3 de diciembre y si giramos entramos en la calle del sevilla fútbol club y tenemos el estadio ramón sánchez piz juan previo a partido porque mañana aquí se juega a las 2 de la tarde y bueno aquí tenéis un planito general de cómo es esta puerta 1 ahora algunos turnos tiene bastantes detalles y vamos a comenzar como siempre chicos si os gustan no se ha ayudado vago dejar vuestros likes y vuestros comentarios vámonos bueno pues como os he comentado puerta 1 aquí están las casillas ya está en mucho movimiento para el partido de mañana desde la misma puerta 1 se ve el campo y el césped y voy a enseñarles una cosa que a mí me ha gustado mucho la verdad es este pedazo de mosaico en el que mirar todas las equipos que aparecen y por este lado también y ahí está el mejor equipo del mundo y esto es una fiesta ya que hay una feria montada ahora lo vamos a ver dando la vuelta 360 pero bueno vamos a empezar por la puerta 1 y vamos a ir al revés de la 29 a la 1 imagino que será todo por ahí atravesando la calle sevilla fútbol club así que continuamos bueno pues nada coña ahí está calle sevilla fútbol club que se podría llamar ahí en el bernabéu calle real madrid club de fútbol pero no no caerá esa breva bueno aquí tenéis esta calle anexa y si giramos tenemos el centro comercial ir girando despacito y toda la avenida la puerta 1 está ahí tenéis esta grada este es la grada este en este caso es este techado también me recuerda un poco a las granjas la parte de esa pero está bastante más elaborado y la fachada tiene un aspecto muy bonito y tenéis la esquina que da paso al fondo sur ahora saco un general una construcción bonita unas líneas curvadas que quedan muy bien las chapas metálicas también no es feo y ya veis puerta 28 27 26 y todo el fondo sur que ahora os lo enseñaré también así que vamos a ir con el plano general bueno pues ahí lo tenéis esta gran avenida semi peatonal diría yo y todo muy muy amplio alrededor la verdad para desalojar el campo está bastante bien así que nada continuamos bueno pues ahí estábamos y aquí tenéis todo el fondo sur también muy bonito no es necesario como por ejemplo el en el villamarín ponen el escudo del betis por todos los lados o en el bernabéu que solamente hay uno bueno ahora ninguno y esta parte es bonita porque también exponen los los trofeos que han ganado ahora voy a hacer un zoom y los enseño y la pedazo de pantalla gigante que tienen ahí arriba así que nada continuamos también puerta 25 24 23 y 22 que nos la tapa la furgo ahí la tenéis así que vamos con los zoom bueno pues comienzo desde la puerta 24 y miro para arriba tenéis los trofeos que han ganado con las fechas mejor equipo del mundo en 2007 y aquí mejor equipo del mundo otra vez en serio madre mía bueno el diseño es bonito dejamoslo ahí lo de mejor equipo del mundo no lo sabía y pedazo de pantalla gigante que tienen ahí arriba fijaros todas las escaleras y la pedazo plataforma que tiene por detrás porque claro imagino que casi siempre lo veis por delante iluminado impresionante bueno a ver el bernabéu va a tener un 360 también o sea que nada que envidiar al mejor estadio del mundo lo mejor de lo mejor lo vamos a tener nosotros bueno pues ya lo veis que es como un pedazo de parque esta parte de aquí ya es la grada este una calle pequeñita una tienda me acaba de acordar que tengo que comprar imanes para la nevera y bueno porque voy andando porque hay tanto árbol que no puedo sacar el plano general por eso os muestro un poquito todo esto que bueno mira una curiosidad igual que en el campo del betis está el nombre por todos los lados queda claro que es el estadio Ramón Sánchez Pizjuán la verdad es que el diseño bonito a mí me gusta aquí tenéis este esquinazo me voy a acercar un poquito ahí donde dice salida de emergencia en la parte del medio porque se ven las butacas se ve algo de césped a ver qué podemos ver por ahí así que vamos para allá bueno pues esto se ve desde aquí la verdad es que se ve muy bien a ver si puedo no lo voy a dejar así y bueno ya sabéis si os animáis a venir y no tenéis entrada vais a ver al lateral derecho que te cagas o izquierdo se ve hasta parte de la de la tribuna donde se siente el presidente ahí en la parte de la esquina de la puerta de la derecha y muy bien a ver qué más esquinas están poniendo o sea a ver qué más vemos en las demás esquinas y están no eso se iba a decir que están poniendo las cámaras imagino que estarán las furgonetas de media pro por ahí también pues como en el Bernabéu equipo de primera división vámonos bueno pues continuamos vamos a mirar esta grada este puertas 19, 18, 17, 16 15, 14, 13 y 12 en la que yo creo que para mí esta va a ser mi parte favorita y lo vais a ver ahora veis aquí 16 Antonio Puerta y esto me ha encantado la verdad que se recuerden estas cosas un homenaje muy bonito y aquí va a estar en el estadio marcado en esta calle que no me sé ahora preguntaré pero muy bonito bueno aquí como veis el diseño es exactamente el mismo si básicamente se ve un poquito ahí la grada ahora hago un poquito de zoom pero es muy bonita esta parte esta parte de la grada este lo han hecho ahí pintado o no sé si será un vinilo pero muy bonito que detallazo ¿caras reyes por aquí también? se ve un poquito de esa iluminación también y el diseño este ¿ves? aquí por ejemplo el diseño y la construcción está cuidada no lo veo tan dejado vámonos bueno pues al final me he informado chicos calle José Luis de Caso y ahora nos vamos a meter en este fondo norte bueno lo de poner el nombre en todas las esquinas está de moda aquí hay otro homenaje a Pedro Berruezo con el número 10 ahora lo veremos mejor y nada y este ya es el fondo norte paseo de Eduardo Dato sigo diciendo lo mismo pedazo de parque que hay alrededor esto es un auténtico lujazo poder salir del campo sin problemas de chocarte con todo el mundo y en esto chapó y sí que tengo envidia por ejemplo no sé yo la plaza que nos van a hacer en castellana y en padre Damián con concha espina pero a estos niveles no creo que llegue despacio pues vamos a continuar bueno 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 y continuamos puerta 10 puerta 9 8 7 6 5 y 4 ahí vemos ese homenaje jugador Pedro Berruezo número 10 y no veo nada de José Antonio Reyes bueno aquí volvemos a repetirnos un poco recordando lo que han ganado sinceramente para este paseo que es ya más grande hubiera puesto lo de el logotipo que está en el fondo sur aquí en este caso y no está lona pero bueno para gustos los colores ahí también se replica los trofeos ganados ahí tenéis la puerta 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bingo y a ver un momento hay una pelota ahí mira ahí encima de la puerta hay una pelotita a ver si es que esto es un parque mira hay movimiento por allí no sé si estará Monchi dirigiendo las tareas y como no los camiones de Media Pro y una feria y todo lo que digo es que esto es enorme bueno eso sí ahora el Bernabéu va a tener su propio centro comercial y nada venga me voy para esa esquina a ver que hay vámonos bueno pues aquí tenéis la feria para la chavalería en este paseo de Eduardo Dato esquina con la calle del Sevilla Fútbol Club y bueno esto es una caja de sorpresas y bueno lo de Media Pro trabajando y mirar qué bonito están aquí de homenaje dando regalos no sé si serán las festas de Navidad o qué será mirar qué bonito el árbol de Navidad el estadio Ramón Sánchez Pizjuán queda claro que es este me falta un poco de flamenco y voy a quedar quieto que esta imagen es muy bonita hombre feliz Navidad por parte del Sevilla and Christmas for you vamos a hacer una ozon a ver qué vemos bueno pues ahí lo tenéis nunca te rindas eso se lo puede aplicar cualquiera no solamente porque sea sevillista más importante es levantarse y seguir luchando hoy como estoy poniendo yo con la Navidad hazme un regalito y todo bueno pues ahí lo están preparando este monchi con pelo no 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 es monchi y todo el staff aquí de la fundación del Sevilla Fútbol Club está muy bien con su feria fondo norte y ese arbolito ese arbolito que currado mirad se ha querido la alfombra es como una alfombra de las que ponemos o una persiana estoy esperando que salga de noche para que lo enciendan bueno bueno en el tono estaba el otro día ayer cuando vine creo antes de ayer y tiene estrella y todo luego si puedo le hago una foto y lo subo en el blog chicos y aquí volvemos ya con esta grada principal la fanshop y la tienda del Sevilla Fútbol Club que está vallada o sea que no no si 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 se puede pasar y continuamos bueno pues les he dicho que les iba a hacer una foto con este fantástico árbol en el que me han informado viene Pepe Castro ahora a las 6 y media porque es el día oficial en el que encienden el árbol yo sigo aquí con el árbol flipando a ver chicos voy a decir patata muchas gracias vamos a continuar y voy a estar por aquí sobre las 6 y media me han dicho que puntual no va a ser que nunca es puntual así que ahora las 6 y media vengo a ver que veo vámonos bueno ya ya vamos a dejar ese árbol y nos metemos a donde hemos empezado en el que aquí en la fachada también tienen una pancarta leyenda bravura y sentimiento sevillistas por siempre sevilla fútbol club bueno un poquito de análisis del campo estéticamente es muy bonito el diseño me gusta creo que se parece es un estilo así como a la cerámica del Villarreal nunca mejor dicho porque creo que juega mañana aquí el Villarreal y nada muy bonito me ha gustado más que el Villamarín pero no por por estilo sino por cuidado he visto el Villamarín muy descuidado y este no este le miman cada espacio así que nada ahora me despido chicos voy a voy a comerme algo y vengo en un ratito pues son las las 6 menos menos 10 a ver si vemos a Pepe Castro hasta ahora bueno pues aquí estamos chicos mirad que de gente hay ahora y aquí es están tocando la guitarrita y el árbol que aún no está iluminado no le quedará mucho pero bueno vamos a ver si aparece Pepe Castro por aquí pero es ese de ahí y vamos a cortar ahora volvemos bueno aquí sigo aquí sigo esperando no sé si ese de ahí es Monchi pero bueno aquí seguimos esperando en la puerta 4 y bueno decían que era las 6 y media pero esto no comienza así que seguimos esperando bueno pues aquí sigo llevo media hora esperando y aquí no viene nadie y a este paso voy a perder el ave voy a esperar un poquito más y si no viene nadie pues lo siento chicos pero es un encendido de luces no tiene nada que ver con lo que muestro me gusta también el detallito están en esta puerta 5 invitando a los papás y a los niños a chocolatito caliente mira por ahí salen creo no a ver mira por ahí salen con el chocolatito los papás y los niños que buenos detalles esas cosas si me gustan la única faena es que no aparece el presi para encender las luces así que nada un 5 minutos más y me voy y por aquí va toda la cantera del Sevilla un pasante en los más mayores ahora los más nanos y día de fiesta hoy bueno pues aquí tenéis el acto y quien está sentado en la silla es Perriquito Naval bueno pues ahí están firmando los cabales el granos con el señor se va a traer la hoja especial cuando estamos con el señor cuando se ha gustado con el señor se va a ver en el dolor de la vida se va a dar una buena vida no no bueno con el señor se va a traer de ese señor donde él ¡Suscríbete! 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 Y mirar como queda así en un ángulo general Elito es el grande Y programmes ¿Suscríbete? 之a proporción ¡Suscríbete! Bueno, pues me he venido aquí a este fondo sur, más tranquilito. Y la verdad es que así iluminado tiene otro aspecto que cambia mucho al día, la verdad, y sí me gusta. Y vuelvo a decir lo mismo, el Bernabéu va a ser una pasada. Fíjate que se va a iluminar hasta las imágenes en las placas esas de metal, no sé a qué. Con esto nada más, espero que os haya gustado. Y ya sabéis chicos, yo soy Pedro Asensi, si os gusta darle al like y comentarlo y compartirlo, no seáis de dedo vago. Así que nada más, hasta la próxima. ¡Hala Madrid y nada más!